El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a concluir las presas Santa María y Picacho, y para ello se han autorizado 250 millones de pesos y en caso de que falten más recursos se ofreció a conseguirlos, porque, no, es un asunto de falta de recursos pues con el combate al robo de combustible ha permitido ahorros por 4.000 millones de pesos. En el caso de la presa Santa María, indicó que le pidió a la directora general de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, que prepare el proceso de construcción porque es una obra iniciada y se la han asignado recursos, pero tiene una ventaja, de que ya existe un contrato con la empresa ICA. ¡Suscríbete al canal!